¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. A la orden. Gracias, Abel, por tomar la llamada. ¿Cómo observa usted esta situación que está ocurriendo en Hermosillo, en donde ya hasta en sitios públicos están matando personas? Bueno, yo creo que hay algo que es muy claro para todos los honorenses, no nada más para Hermosillo. Si hay un problema que en los últimos años se ha venido complicando y haciendo una circunstancia peor que la que teníamos antes, pues es la seguridad. Y la verdad es que ustedes en Hermosillo, escuchaba ahorita tus comentarios sobre cómo sucedieron los hechos en restaurantes o donde había niños. Lamentablemente, Juan Carlos, yo creo que esta historia es mucho más atrás. Lo que pasa es que en Hermosillo van comenzando con esta situación. Pero en Obregón han matado niños, no una vez, y han lesionado a otros menores de edad también, y no estamos hablando de menores de 17, 16 años, estamos hablando de menores de 3, 4, 5 años. Entonces, ese extrañamiento de la sociedad en Hermosillo, lamentablemente no, Obregón, y creo que ahí es responsabilidad hasta de la sociedad el no exigir a las autoridades el resultado que se debe tener en materia de seguridad. Entonces, sí, yo no lo digo, porque muchas veces piensan que como estuvimos en una responsabilidad de seguridad, lo decimos por criticar a la actual administración. No, la realidad es que las circunstancias de seguridad en el Estado han empeorado, y no poco, mucho. Y eso lo están viviendo ustedes ahora también. Sí, Abel Murrieta, sí, se decía antes que la situación de violencia pasaba en varias partes del Estado, menos en Hermosillo. Lo bueno es que en Hermosillo esto no pasa. Lo bueno es que en Hermosillo está seguro. Lo bueno es que en Hermosillo es la capital del Estado, y como están las autoridades aquí, aquí no va a pasar nada. Que hay, digamos, que pase en Hermosillo. Esto ya se rompió, Abel. No, en Hermosillo tiene el mismo problema que Obregón. Y el mismo problema que todo el Estado. Tenemos una impunidad enorme en materia de la comisión de delitos, enorme. Y también esa impunidad ha hecho que se crezca un factor que es como un denominador en todos los delitos de los que estás hablando, que es la venta de drogas. Hermosillo en ningún momento ha estado exento. Hermosillo hasta ahorita tenía una circunstancia que se conoce ahí en el medio de los delincuentes como la disputa territorial. La renta de drogas en Hermosillo ha crecido larmente. Si eso no se controla, las circunstancias son para que en cualquier momento vuelva a suceder igual o cosas peores. Estás hablando de un negocio de mucho dinero, de muchos intereses, que si se lo disputan en las formas que ya conocemos la delincuencia, pues les va a ocasionar a ustedes en Hermosillo lo mismo que en Obregón o quizás peor. Entonces Hermosillo no está exento ni vacunado ni en ninguna autoridad en este momento. Considero ha hecho lo correcto para evitarlo, porque la venta de drogas, y eso tú lo puedes o lo tienes muy documentado en tu programa, seguramente con la opinión de la gente de cómo la venta de drogas ha aumentado enormemente. Sí. Entonces ese es el factor que tienes que combatir. O sea, el fondo son las drogas, el consumo de drogas, la venta de drogas. En estos casos sí, el común denominador está totalmente claro. O sea, los intereses económicos que hoy se mueven por el consumo de drogas son mucho más grandes que antes, y esto se ha venido permitiendo en los últimos años. Sí, hay una disputa por el control de la venta de la droga en la ciudad. Seguramente es uno de los factores que está desatando ahí el conflicto de intereses que en su momento puede ocasionar de nueva cuenta eso o más, ¿eh? Sí. Entonces Hermosillo no está exento. Hermosillo tiene una venta de drogas enorme que eso te ocasiona en dos sentidos. La delincuencia de alto impacto, como la que estás comentando, pero también la delincuencia del fuero común, el robo, el asalto, la malvivencia, los daños, tienen como factor común el consumo de drogas. Sí. Entonces si no lo combaten, esto va a ser peor. Sí. Observamos que diario hay una mesa para la construcción de la paz aquí en Hermosillo y hay mesas para la construcción de la paz, así se llama, así las bautizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en varias regiones del estado en donde se reúnen representantes de la milicia, de la marina, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y autoridades municipales. ¿Se observa o ellos presumen que hay coordinación? Hoy que más se revela la presencia de estas mesas en donde ayer el gobierno del estado boletino, una reunión encabezada por la gobernadora, en donde presumen que hay coordinación, es cuando más inseguridad se percibe. ¿No está funcionando esta estrategia de reunión de todas las autoridades diario? Yo creo que tu planteamiento lleva mucho de respuesta, mi estimado Juan Carlos. Sí. Tú hablas de que se presume. Sí. La realidad, mira, yo soy enemigo de la simulación y desafortunadamente en esto de seguridad se ha estado simulando mucho. La coordinación es una cosa ahí. No tengo la duda de que te puedes reunir. A ver, siempre que sucede algo y vete a todos los hechos violentos del estado. ¿Sucedió en Guaymas? ¿Y qué dijeron? Sí. No, ahora sí. Vamos a... Fíjate ese script de comunicación. Sí. Condenamos los hechos. ¿Sí? No vamos a permitir que estos delincuentes se asienten en el estado y lleven a cabo las acciones en contra de la sociedad. ¿Sí me explico? Y la tercera es la reunión siempre. Celebro las reuniones, pero ojalá tuvieran otro resultado fuera. Yo no puedo hablar de que si están bien o están mal. Yo lo que te digo es, sucedió en Guaymas, sucedió en Agua Prieta, sucede en Obregón y el script es el mismo. Sí. ¿Por qué tenemos que decirlo? O sea, espérate mejor, ponte a trabajar, da los resultados y te vamos a creer. Por eso te decía, sé de antemano que tu pregunta llevaba a la respuesta. Sí. No nos hagamos, tampoco es cierto. A ver, en Obregón, la policía municipal no participa en los operativos o los tienen por ahí relegados, incluso, hasta donde tenga información, los centros de comunicación no están en el C5 de la policía municipal. Las policías estatales, júntalas, tampoco las llevas a la... Júntalas, o sea... Sí. Hermosillos, conozco ahorita si realmente estén como en Obregón o en realidad tengan una mejor coordinación. A nivel gobernadora, la mejor, la mejor comandante de la zona, pueden sentarse, coordinarse y hablar de esa coordinación. En la práctica, yo creo que estamos lejos de acercarnos al mínimo necesario, si quiere. Sí, ¿a quién le toca resolver esta crisis, Abel? No, mira, la seguridad no es responsabilidad de una sola persona, es todo un sistema. Y no es una sola acción, son una ola de cosas que han fallado para que lleguemos a estas circunstancias. Obviamente tiene que haber líderes, y yo el otro día en un programa hablaba de esa falta de liderazgo, no los veo tan claros por lo menos, de que una persona diga, a ver, falta de coordinación, pues hay que coordinarse a fuerzas, ¿eh? Porque si no, esto no funciona. Yo no veo ese tipo de cosas. ¿Hay colusión de las autoridades con el crimen organizado? ¿Hay colusión con quienes están provocando esta situación? Mira, es muy difícil llegar o poder demostrar eso que tú me estás preguntando, pero hay una circunstancia que sí la podemos afirmar. A estos niveles de violencia, de inseguridad, de, ¿qué te pudiera decir?, de aumento de venta de drogas, de consumo de drogas, solo se llega por omisión de la autoridad. Y esa omisión de la autoridad, que se refleja en la impunidad con que suceden las cosas, pues tendrá factores como no habrá elementos, o habrá corrupción, o habrá miedo, pero hay una omisión de la autoridad de todos los niveles, porque no podemos achacarla. Y también, yo creo que hay algo importante, Juan Carlos, que señalar. Lo peor que yo veo es que no estoy percibiendo que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, tenga una circunstancia o una voluntad de hacer mejor las cosas. Si ves, están más preocupados por decirnos que somos el Estado más seguro de la frontera, que en realidad sería cuestión de analizar las cifras reales de la delincuencia, o que los delitos van bajando. Una cosa es que la denuncia esté bajando, y otra cosa es que la delincuencia esté bajando. A ver, pregúntenle a la gente allá, en la colonia, si esa es la percepción que tienen. Entonces, yo creo que esa circunstancia debe de cambiar en el Estado. Ya deben de dejarse de preocupar por mandarnos la señal. Fíjense que estábamos contra el mes anterior más abajo, pero la delincuencia es terca, y a la siguiente semana te vuelven a hacer lo que les da la gana. Entonces, ya vamos dejando esos discursos, vamos poniéndonos a trabajar y corregir todas las cosas que fallan. A ver, ¿qué presupuestos? Sí. La Procuraduría tiene igual presupuesto que el año pasado. Yo dejé a la Procuraduría hace ya algunos años. Servicios periciales tienen las mismas plazas que hace seis, siete, ocho años. Entonces, no unimos el discurso con la realidad. Sí. Puede ser. También la capacitación en su momento se simuló. En la práctica de los agregamentos, la mayoría no cuentan con la capacidad para llevar a cabo sus labores. O incluso a las policías municipales, chécales, que en Hermosillo tengo entendido que han aumentado su infraestructura, pero en municipios como Obregón están en la calle. Entonces, son muchas cosas las que hay que corregir para dar el resultado. Y lo que se tiene que hacer es, cuando empieces a batir la impunidad, y sobre todo si haga un combate real de la venta y el consumo de drogas, vas a sentir un efecto positivo en la práctica. A ver, Murrieta, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. A la orden. Es ex procurador general de justicia de Sonora, en el sexenio de Eduardo Burs, y fue procurador en los primeros dos años del sexenio de Guillermo Padres.